Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Regueira. Quiero invitarles a escuchar los domingos a las 5 de la tarde el programa El Placer del Texto, dedicado a la literatura costarricense por Radio U101.9 FM. Soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, y lo invito a que esta semana se informe con nosotros en esta edición. La Ruta de los Héroes de 1856, un camino lleno de olvido. Archivo Nacional, viaja por Costa Rica. Obama acude a Cumbre de las Américas, aislado y criticado. Judith Butler, hay que combatir extremismos religiosos o de estados. Además, puede leer un suplemento especial de la Expo 2015 UCR. Estas y muchas informaciones más puede encontrar en esta edición de su Semanario Universidad. La Ruta de los Héroes de 1856, un camino lleno de las Américas, aislado y 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 aislado.